Alfonso Sánchez Barcoja, el director financiero de Caja Madrid, considerado el ingeniero de estas tarjetas opacas, él fue el que más tiró de las tarjetas Black, gastó más que nadie, pero hasta la fecha es de los pocos que ha devuelto todo el dinero. Vamos a ver lo que nos decía o no nos quería decir cuando le parábamos. Usted ha considerado el cerebro de las tarjetas Black. ¿Usted lo ha negado? Señor Barcoja, es que mañana empiezan a declarar. ¿Usted ha negado lo de las tarjetas Black? ¿Usted al menos devolvió el dinero? ¿No? Señor Barcoja, ¿usted por qué lo devuelve? ¿Por qué reconoce ahí que quizás hay un error? Usted sabe la alarma social que hay con las tarjetas Black. ¿Usted no sabía? ¿Usted no sabía lo de las tarjetas Black? Porque usted ganaba casi dos millones y medio al año y tenía una tarjeta también de gastos de nueve mil euros. ¿Necesitaba también las tarjetas Black? Perdonar si le molesto, señor Barcoja, pero usted estuvo 34 años con la empresa, empezó desde abajo. ¿Usted se conoce cómo es el funcionamiento? ¿La culpa es de Blesa? ¿La culpa es de Rato? Se me embarcó. Muchas gracias. Y perdonar, ¿eh? Buenas noches. Bueno, ya ven que Fernando Rozo es muy pertinaz, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha conseguido que Monedero hable, ¿no? Muy educado, muy educado. Es que hay que ir siempre con mucha educación, ¿eh? Luego, si no nos habla, esperemos que por lo menos se declare entre el juez. Gracias. Gracias.